Y ya automáticamente asumimos la lista que hemos ganado y ya estamos ejerciendo la presidencia de nuestro mercado. Sin embargo, señor Castillo, el expresidente don Víctor Pizarro Urbano ha indicado que ustedes no han cumplido con los plazos señalados en el cronograma de elecciones y entrega de cargo. Dice que él era 8 de julio, no 1 de julio, ustedes ingresaron en el curso desarrejando la puerta. Bueno, no, para el cambio de la Junta Directiva no necesariamente hay un plazo. Usted sabe que desde el momento que uno juramenta, automáticamente ya es presidente, ¿no es cierto? No sé por qué argumenta él así cuando él ha debido de tener ya hace muchísimo tiempo las cosas en orden para poder entregarla, ¿no? Y si hasta la fecha no tiene sus cosas en orden, es problema de él, ¿no? Ya eso ya depende, ya más que nada después de hacerlo. ¿Pero había un acuerdo de entregar el cargo el 8 de julio y no el primero? No, 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 eso es totalmente falso. Le vuelvo a repetir, el momento que yo juramento, entra a la infusión. Ya. O sea que automáticamente... ¿Cuándo juramento usted? Yo juramento el día 30. Ah, 30. O sea que desde el día primero, automáticamente ya pulsa a mi cargo, todo lo que es la administración del mercado. Ahora, hay que argumentar que puede entrar el 8, es un desorden a nivel ya de institución entrar a la mitad de mes, ¿no? Entonces no cabría, y no cabría por qué más solicitar él, toda vez que él ha estado cuatro meses más de su periodo, y eso no es posible. Ahora, ¿qué ha encontrado usted en cuanto al aspecto económico del mercado? ¿En cero? ¿En verde? ¿Cómo? No, 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 la cuestión de la cuenta, él todavía tiene un balance pendiente que tiene que entregar a los asociados. Entonces, nosotros no hemos encontrado fondos para poder decir que hicimos contratos para poder pagar, no, muy por el contrario. Hemos encontrado deudas, tal es el caso que estamos transando con la municipalidad, una deuda de muchos años atrás ya, que es del autovalu. Y esta vez, si nosotros estamos poniendo una cosa seria, a fin de ponernos en orden y cancelarnos el... Ahora, ¿ustedes le han dado un plazo al expresidente para que entregue las cuentas claras, un balance general? El plazo se debe dar él, porque él debe saber que como presidente, él tiene que entregar su balance, ¿cierto? Casualmente, el día de mañana nosotros tenemos una asamblea general, en vista de que hasta la fecha no entramos, posiblemente mañana la asamblea general pide una fecha para que él pueda entregar, porque, como le vuelvo a requerir, el balance no me lo tiene que entregar a él, sino a la asamblea general. Ahora, en caso de que él de repente se resista a entregar las cuentas claras, ¿qué va a pasar con él? No creo que se resista, porque de resistirse, tú sabes, toda resistencia trae suspicacia, entonces eso sería algo inaudito. Yo creo que si él ha hecho las cosas correctas, si él ha hecho las cosas bien, ha llevado bien, debe entregar su informe económico, ha tenido un contador, ha tenido todo, entonces yo creo que no debe estar pensando en entregar, ¿no? Eso ya escaparía a nuestro pensamiento y solamente quepa de él que pueda entregar bien su balance.